Aquí desde mi pohío Como quieren los guajiros, tú verás Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Elevados cocoteros forman plácido rumor Florecido limonero, saturado por el sol Forman primorosas flores Bañadas por el rocío de los primeros albores Oye, picante, amor mío Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Guajira desde el bohío Estoy cantando para ti Hoy te espero en el bajío Donde tú me diste el sí Yo no encuentro en la colmena La miel que encuentro en tus labios Se me acabaron las penas Y de ti no tengo agravios Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Aquí desde mi bohío Siempre admiro la belleza Que puso naturaleza A la orillita del río Hay belleza en los palmares Hay belleza en la albolera Belleza en los platanales Y belleza en la pradera Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Tú verás como quieren los guajiros, tú verás